Ok, en esta sí, en esta sí subimos a Queen. En esta sí subimos, se lo prometo. Ah, sí. No sé si va a subir, pero lo voy a intentar. La risa como en esta sala, muchos esperan a ver que eligen los demás. Yo también hago un poco eso, pero creo que también es un poco exagerado. Tengo un poquito de suerte aunque todos tengan el mismo héroe que tú terminas agarrándolo. Que sí es una buena forma de elegir, ¿no? Un héroe diferente. Si tienes dos héroes buenos que elegir. Ok, vale la pena. Para ver cuál tiene más chance de llegar a nivel 2, que creo yo es lo más importante. En este juego. He visto muchos agarrar más últimamente también. Es bueno, es muy buen héroe, la verdad que sí. Ah, estos dos héroes no son... No es lo que más quería. Los ítems son tan importantes en este juego y si me salen cosas malas, ya es una gran desventaja para mí. Y creo que... Es que no me gusta Shao Shaman, pues, pero... Justamente estaba hablando que eran muy importantes los niveles 2 y... Y viendo el Shao Shaman que tenía para el nivel 2, pero... Hay unas excepciones, muchachos. Estoy seguro que cualquier un Queen Player... Algunos hubiesen agarrado el Shao Shaman, otros no. Creo que al final también mucho en este juego es... Preferencia personal. La verdad que hay muchos estilos, muchas formas de jugar esto. Siempre veo a alguien... Siempre veo a alguien... La gente jugando... Muy diferente. La gente de Rank Alte. Y les funciona. Me gusta este comienzo, no es malo. Eh... Ok. Ok. Boy Stone será el Tinker. Otro Mars. Cuatro Mars, ya. La última... En la última partida que jugué fue lo mismo. Había alguien ya con Mars. Con el cuatro Mars en la ronda 4 y llegó... Llegó a Mars nivel 3 súper rápido. Y creo que al final ganó la partida, de hecho. Uno de los equipos más fuertes de esa sala era él. Un fíjir de ganarle. Últimamente he ido demasiado, demasiado druidas. Y estoy cansado de ir elfos druidas. Pero es que miren lo que me cae. Como si no pudiera huir de ellos. No entiendo. No entiendo. Me traigo un fin a la magia. Marras. Ok. Vamos a hacer esto. Ya tiene tres Hunters Guarda Mirana Mars Vamos a agarrar Mars Muy bien, tuvimos suerte en esta ronda Que a mí me gusta Dragon Assassin Tenemos tres Elfos con la Mirana pero No quiero quitar el Timber No vale la pena quitar un Timber por los Elfos No creo que eso No creo que eso Uff, que cerca Me gustaría mucho una P aquí Timber ok No está mal Ok A ver dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tendré que venderlos todos Para llegar al Diez de Oro Mmmmm 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 Está bien, nos vamos a ver que nos cae Unca Phantom Uff Me gustó este rol Ah Ah Por ahora dejamos lo que tenemos pero No, de hecho pude haber colocado el Kunca en vez del Timber Pero No importa It's ok O vamos Mech Yo creo que vamos a terminar yendo Mechs asesinos Que mandó el maná a mi Timber Volviéndolo inútil Ok, ok Buena racha Ok, vamos muy bien, vamos muy bien Obviamente subimos de nivel Ponemos tres asesinos Ok Este Kunca, tengo que usarlo, sí, tengo que poner el Anti-Mage en vez del Kunca El Kunca en vez del Anti-Mage Lo tengo que hacer Muy bien Seis, siete, ocho Keeper of the Light A ponernos atrás Ya que tenemos asesinos No se tardan tanto en saltar, ya saben, se colocan atrás Ahora Queen of Fame o Viper A mi me gusta mucho la habilidad de Viper La de Queen of Fame también Pero el problema es que esta Queen of Fame va a saltar por todo el tablero Me gusta usarla más cuando tengo una Una Frontline aquí Y la P aquí Digo, la Queen of Fame aquí El que no salta y le pega el grito a todo el mundo, ¿no? Ok Dos lunas, ¿en serio? No, no creo que tenga espacio para esas lunas ahora Quiero que le venía rápido para poner ese Kunca ya Vamos a asegurar esa racha Creo que en la próxima voy a... En la próxima Eh, debí haber leveleado de una vez De una vez De hecho Bueno, también parece como muy temprano Creo que igual sigo siendo bastante fuerte Vamos a esperar a llegar a cuatro puntos de experiencia para levelear Voy a esperar otra más Voy a esperar otra más No, mentira La cop... ok Ok, ok Esto es cinco armaduras Cero armaduras Yo creo que el Viper es un poco mejor y todo Que esa Queen of Fame Ok, me gusta que ataques a ese Antimax Ok, me gusta que ataques a ese Antimax Ok Lo peleamos en la próxima Él tampoco ha perdido nada A ver, ¿qué tiene él? ¿Asesinos también? Creo que asesinos también Si, los asesinos ahorita están dominando todo el early game De la Funny Dinkerc Ik estoy en elAROBOT Subtítulos Ya necesito Ok, buenas noticias, que no es Jacob ¿Por qué no le quitan el mal al Kunka, señor? Ok, eso, gracias Hola, gracias a tu equipo que mató rápido al Mars, ok Kunka inútil, dale Jacob todavía no ha perdido Ok, por ahora nos quedó ahorrar Tengo bastante oro, somos nivel 7, somos mechs nivel 2, muy bien Usted ya tiene los trends, yo también quiero trends, no he visto el primero Más asesinos, asesinos, asesinos Exagerado todo el tema de los asesinos últimamente Creo que también pasó que habíamos pasado mucho tiempo sin ir asesinos porque eran malos Y ahora que están súper fuertes, ahora todo el mundo quiere ir asesinos Que además es divertido, ¿no? Ir asesinos Monstruos en a todo el mundo, ver cómo sale toda esa sangre Oh my god Y necro Y un timber Ok Ah, el problema es que no veo cómo, no sé si necro de verdad sea, para este equipo en particular Sea bueno Tener que vender uno de estos Ahora, si ya definitivamente no me caben en este equipo Me gustaría tener la armadura negativa para los asesinos A los asesinos No sé, una elección difícil Y nada más me dieron una boicestón a estos creeps Medusa No creo que Medusa sea la jugada Me gustaría una TA para tener asesinos y combos de delfos A ver, aquí le damos esto, a ti, a Kunkka Y en la próxima meteríamos al necro, ¿no? me imagino Lamentablemente Medusa no va muy bien con nuestro equipo Wow, pobre Hunters También tengo muchísimo daño con Tinker y Timber Este equipo es tanque y daños, tiene todo Eje, le ganamos Bien Oh, la TA, perfecto Las leveleamos, obviamente, nos cayó la TA justo en un momento Ok, tres elfos Genial, genial Comprar el Furion Me gustaría en algún momento tener a Trent Y nos falta a Morphling, ¿no? El Mosque nos pone aquí atrás Esperando Su turno Ok Tenía ganas de ir asesino, aquí está Aquí está la partida Voy a ir refrescando, creo que no voy a bajar de 30 de oro, pero voy a ir refrescando Necesito muchos upgrades Yo creo que necro al final No lo vamos a usar Muy bien Otro Timber Ok A mi me gusta Un Timber Un Timber a nivel 3 sería un buen tanque para unos asesinos Me gusta la idea Uy, este será que me va a ganar Pareciera, tiene muchos tanques Eh, tiene un necro a nivel 2, ese es el problema Este me ganó Este me ganó Ok Es ok Ya era hora de perder Necesito upgrades A ver si gano la próxima Ya que perdimos la racha Ya no tenemos que estar apresurados a levelear Voy a conseguir esos upgrades, podemos salvarnos un poco y ahorrar en interés Y nos queda nada más una ronda para los Crips, así que Si pierdo No puedo recuperar el oro, no puedo llegar a 50, necesito todo esto No la gane Uy, este ya tiene los asesinos leveleados Este me va a ganar pero yo Tiene un T, un T Un T Nigual 2 Ok Bien, bien Te hace Se llevó a 2 ahí al final Muy bien Oh, Timber, otro Timber Oh, nos falta un Timber, definitivamente seguimos refrescando, necesitamos muchos asesinos Muy bien Muy bien Let's go Uy, te van a quebrar Kunkka Uff Menos mal que tenía la... Tenía la regeneración de los Goblins, no los mataron No puedo meter nada, obviamente, así que... Oh, me encanta ¡Me encanta! ¿Qué más? Honestamente, no necesito más nada ahorita yo Todavía estamos en 49 euros, que es lo más... lo más cómico Probable que ganemos esta ronda, así que... Vamos a darlo así A ver, entonces, soy nivel 8 Las piezas de 3 reducen su chance De salir Las piezas de 3 necesitan y todo phantom assassin, ¿no? Yo creo que me... Me conviene seguir refrescando en este nivel Nivel 8 Uy, perdí fuerte contra ellos Necesito... Upgrades, come on Vamos a refrescar Justo... No, 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 no! No... Morfling Ya tenemos 6 asesinos Aquí en la banca Quitamos a Anti-Mage Anti-Mage y ¿Cuál es? Ah, tinker, si. Ok, está bien. Uff, ese es Omni Knight. Omni Knight es súper fuerte por cierto, ahorita. 350 de daño puro. Ok. Ok. 1 of Pain, perfecto. Perfecto para la transición, justamente. Ok. Queremos que tenga esto. Bueno, la verdad por ahora no sé quién. La verdad que no sé. Ahorita necesitamos desbelear. Señor. Conseguir héroes fuertes en el 5 de costo. Tal vez. Viper. Bueno, levelear o seguir buscando esos asesinos nivel 3. Es aquí la parte en la que yo no tengo mucha experiencia con los asesinos, porque yo veo que van muchos asesinos a nivel 3. Y sí, se siente como la más fuerte. Ok. Lo que pierdo al nivel 9, lo que pierdo es 5% de chance de las de 3 de costo. Es decir, 5% de chance de Phantom Assassin, que técnicamente es el asesino más fuerte cuando jugamos 6 asesinos, sí. Pero gano porcentaje para Templar Assassin. Y los dedos de costo se quedan igual. Así que, creo que mejor hacerlo en nivel 9. Reflexar en nivel 9. Vamos a perder por muy poco, qué lástima. Tenemos una streak de 1 de oro. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un juego de algún tipo? Ok. ¿Londry nivel 2? Sí, podría ser nuestro noveno héroe. Esto al final, ¿a quién se lo vamos a dar? Ok. 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 Porque creo que no está aquí en las boy conos, no está aquí en el cunca. Y no sé, no tengo así muchos caster. Nada más el. El Viper. Supongo que puede ser el Viper. Lo malo es que hay mucha gente yendo asesino Me van a quitar esos asesinos nivel 3 A ver que tan cerca están de asesinos nivel 3 Está bastante cerca de un bounty Pero también tiene muy poquito de vida Y está medio débil Así que no debe sobrevivir mucho tiempo Mucha gente con mucha vida, ¿no? Me parece Están todos como healthy Como fuertes A ver, dragones Aquí tengo un Kunkka No sé Me tengo creo que sea dragones de respuesta 3 equipes Acaba de perder contra otros asesinos Todo el mundo decidió ir asesino a esta partida Tiene 2 P nivel 2 Tiene un protector Tiene un protector Nivel 3 Jacob Yo creo que el de él es un poquito mejor El equipo Ya tiene 2 P a nivel 2 Tiene otra aquí Tiene la T a nivel 2 Y tiene muchísimo oro O sea, ha tenido suerte Ni siquiera ha refrescado casi Y destruimos a ese Jacob Jacob me ganó Me esperaba que me ganara Nada más quedaron vivos estos 3 Vamos a ver Los dragones Honestamente No los veo aquí Los dragones Los dragones Me enviaron Me enviaron No, el de él Podría ser otro bueno Para colocarlo El de él Nivel 2 Tomite Ah Nada más me falta una De hace rato Me falta una nada más Ok, creo que murieron Muchos asesinos ahorita También Así que se liberaron Esos asesinos Vamos a ver Los consigo Consigimos asesinos Nivel 3 Viper Estoy un poquito lejos de él Pero vamos a agarrarlo O sea Unos pain Puedo haber conservado El Viper Ups Morphling Lo necesito urgentemente ¿Será? Mi Morphling Todavía es nivel 1 Ah Vamos Oso 93 Vida En serio Agarrar ahí Dos de daño Extra Por eso Uy Hoy se ha agarrado El tren Porque de verdad Que necesito Tal vez en algún momento Lo andro en nivel 3 Y bueno Creo que es muy temprano Para agarrar un tren Ronda 54 Digo Ronda 30 Ronda 25 Este play melee es muy bueno para mi timbre también te necesita armadura para él y y y y y en la Tener que deshacerme De algo Este Kunkka Creo que debería quitarlo y todo Hable las mascomandes al Al bounty Que risa Esta partida de asesino Verso asesino Es prácticamente un festival De RNG Hay que consiga más crits No se que No se ni cuantos Kunkka he vendido ya Ah el Morphling Ok Yo creo que ese Londroid al final No nos quiere caer Será otro Kunkka Nivel 2 No esta caendo Kunkka No tengo problema Otro Kunkka nivel 2 Otro stun Para mis asesinos O tal vez Deja poner más asesinos Creo que Yo creo de hecho Que esa va a ser la solución Vamos a tener que poner más asesinos Poner APA Creo que debe haberlo hecho hace tiempo Muy bien Que nos ven Ya era hora Ya era hora También Muy bien Debería ponerlo Debería ponerlo a él Yo creo que aquí Que más o menos lo mismo Es lo mismo Creo yo Zeus No creo que vaya muy bien Este equipo Ok ¿Qué está pasando? Porque hay tantos vivos De él Tiene un Londroid Nivel 3 El RNG Otro Kunkka Entonces Ya tengo título Para este video Guerra de asesinos Me gustaría llegar El Bounty Hunter A Este Bounty Hunter Nivel 2 Pero para quitarle Las más comandas Y darse la Phantom Assault Oh 1800 Eso va a ser buena idea De hecho Yo creo que esa es la estrategia Ir 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 Más asesinos Nada más tiene un tanque ¿Verdad? Eh Esa es la estrategia ¿Verdad? ¿Verdad? Si es nivel 8 por cierto Y claro, Trent Frente es mejor para jugar con asesinos porque tenemos dos asesinos elfos y él es el tercero. Le da evasión a phantom assassin y templar, los asesinos más fuertes, pero por eso definitivamente es más fuerte incluso él siendo nivel 8, nada más por esa evasión es más fuerte, interesante ¿no? Bueno le ganamos, por lo menos, estamos muy lejos de otro nivel 3, a ver qué va a hacer él. No vale belear, va a gastar su dinero en... Podemos, no sé. Por cierto se me olvidó comprar el Viper de ahorita. Son muy random estas partidas, esta partida es muy random porque... oh! Es mucho RNG, literal. Y él me ganó 7, 7-0 en el suyo. Uy, le está a una templar assassin de la nivel 3. A dos Viper. Siento que he tenido mala suerte con los roles de los nivel 3, de los asesinos. ¿Qué tanto están haciendo esos cuncas? Como son todos asesinos y saltan por todo el mapa capaz no son muy buenos. Si pongo un asesino más, tal vez sea mejor. Sí, porque nada más le lanzan el barco a un... A uno de los asesinos que esté por allá lejos. Y matamos a la pegada, pero bueno. Qué buena es la phantom assassin. Jajaja, una locura héroe. Me encanta. Un poquito tarde, ¿no? Para el 30. Me aparece. Yo creo. Que esto es mejor. Este... Se ve demasiado RNG. Mira, yo gano en mi tablero. Él gana en el de él. Esto no tiene mucho sentido ya. Esto ya prácticamente no estoy jugando. Estoy esperando. Que termine. Que uno de los dos gane. Ronda 40. Creo que ninguno de los dos puede contra los... Contra los trolls. Bueno. Se siente. ¿カ talk? Ajá. Los trolls. ¿No? La diferencia que hacen los elfos, ¿no? ¿Será que meto ese 30 en vez del Kunkka? Yo creo Creo que eso es mejor y todo No, vamos a agarrarlo, perdón ¿Qué pasa? Mmm... Esto APA mejor, señor Pobre, pobre Pobre arbolito No sabes lo que te espera Tiene maestroms Un maestrom en una y un maestrom en la otra No puedo contra esos ítems tampoco, pues ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Nivel 3 tiene uno Dos Igual que yo Bueno, y su tanque, mi tanque también Nivel 3 La conclusión es que asesinos con el tren es mucho mejor que con cualquier otro tanque Es lo que aprendimos Viva la reina Ahora siempre quiero que me digan reina, ¿ok? Mi reina, de hecho, mi reina Me respetan Me respetan ¿Ok? Ahora que llegué a Queen Voy a empezar a sacar Eh... Guías Voy a sacar guías de cómo llegar a Bitch o cómo llegar a Root Cómo llegar a Queen Tal vez hago una grande ya, ¿no? Me gustaría hacer guías de posicionamiento también Ok, Mars Si me dejas hablar ¿Ya? Ok Eh... Entonces eso, ahorita también voy a empezar a subir, además de gameplays, voy a subir guías que seguro les va a ayudar a subir de rank Y... Nada, quería también recordarles el botón de suscribir Van a apoyarme muchísimo, nada más con darle a suscribir y darle like Que también voy a empezar a hacer en stream en Twitch mucho más seguido También quería concentrarme en esto de llegar a Queen por mi propio... O sea... En mi soledad, pero por lo menos lo grabé, ¿no? Y... bueno, entonces nos vemos por ahí Chais Y... 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 Y...